¿Qué son y por qué son importantes los antioxidantes en nuestro cuerpo? Los antioxidantes son sustancias encargadas de neutralizar a los radicales libres. La producción de radicales libres puede verse aumentada en nuestro organismo por la contaminación ambiental, una alimentación poco nutritiva, el estrés, entre muchos otros factores, y que a lo largo del tiempo pueden ocasionar efectos negativos. La bebida herbal de Herbalife Nutrition Aporta antioxidantes naturales provenientes del té, ayudando al organismo en su función normal de protección contra la oxidación, y gracias a su aporte de cafeína, puede ayudarte a sentirte con más energía. Solo mezcla media cucharadita de la bebida herbal instantánea en agua y tómala fría o caliente. Disfrútala en 5 deliciosos sabores, frambuesa, durazno, limón, chay y original. La bebida herbal de Herbalife Nutrition con té, que aporta antioxidantes. Herbalife Nutrition, cambiando la vida de las personas.